¡Suscríbete al canal! Porque el licor no es un invento argentino, pero el licor de dulce de leche sí, Mario, se puede decir. El licor de dulce de leche es un invento argentino, porque el dulce de leche es un invento argentino. Por supuesto. Vamos a hablar del dulce de leche. La verdad que sí, la banda dejamos bastante anodada a todos acá, los he visto. Suena muy bien. Suena muy bien. Suena muy bien. Me alegro mucho que nos visite gente de Entre Ríos. Gente muy amable, muy linda. Muy linda. Y tiene muy buenos licores Entre Ríos. No me digas. Licores caseros. Yo creo que tiene más tradición licorera Entre Ríos que Santa Fe. Ajá. ¡Epa! Sí, sí, sí. O sea, el interior de Entre Ríos... ¿Alguna zona particular? Sobre todo la zona de la costa del río Uruguay. Muy bien. Por la inmigración que tiene, tiene mucha inmigración europea, centroeuropea. No nos olvidemos de que el licor en sí es muy, muy antiguo. Ya Hipócrates hacía licores para curar un poco algunas enfermedades. Pero en la edad media... Carín se está curando. Carín se está curando. ¿Eh? Carín se está curando ya porque se tomó el chupito completo. Sí. Escuchame. Es para curarse ciertas enfermedades. No todas. No todas las que vos tenés. Aguantá. Aguantá un poquito. Píquica, no. Estabas muy enfermo, Carín. Si a veces le da sobredosis. Sí, sí, sí. A veces le da una sobredosis de... Dijo que el licor cura y bueno, y yo le preguntaba. En la edad media, en la edad media, comenzó a hacerse muchísimo licor y se daban en la forma de bálsamos, erixires y como algo afrodisíaco. Ah, también. Sí, sí. Sí. Algo afrodisíaco, amoroso, medio pecaminoso, digamos. Medio no, completamente. Lujurioso, lujurioso. Lujurioso, lujurioso. Tenían que salir del oscurantismo de alguna manera. Pero como claro, se ocultaba el alcohol dentro de esta dulzura que tiene el licor. Pero claro. Entonces, ese alcohol que parecía que no estaba, sí estaba. Y sí. Y luego, a través de las mejillas encendidas de las damas y de las orejas coloradas como la tenés vos en este momento, de los hombres, se notaba de que había una cierta y armoniosa y cariñosa, digamos, degustación de estos licores. Había un maridaje, claro. Era un maridaje. Rápidamente, podemos decir de que los licores se pueden hacer esencias con esencias de vegetales, por ejemplo, impactivos como la menta. El famoso licor de menta. El famoso licor de menta, claro. Después de una comida. ¿Cuál es el que te gusta más a vos, Mario, particularmente y personalmente, te lo pregunto? ¿En qué orden? ¿En qué orden? Claro. Claro. Porque a mí me gustan casi todos los licores. No, no, porque debe haber todos los licores. El licor de café, café, me gusta mucho. Te gusta mucho eso. El café, el licor de dulce de leche también. Es muy rico. El licor de dulce de leche para verte en Netflix, por ejemplo. ¿Viste que agarrás la droga esa? Sí, Netflix no la salta más. Agarrás, metés cosas y son las 4 de la mañana, los faroles así. Temporada 2, capítulo 4. Claro. Rápido y furioso 2. Lo siento. No son las series. Los piqui-blinders. Los piqui-blinders. Los piqui-blinders. ¿Viste? Con toda esa parte de mucho sexo. No, perdón. Empezamos a caminar para... Muy buena, piqui-blinders. Te lo recomiendo. ¿Cuántos basecitos le das? ¿Cuántos basecitos le da el puntaje? Cuatro. ¿Cuántos basecitos le da el puntaje? De uno al cinco. De uno al cinco, claramente. No, no, no. Aparte, tiene de todo. Claro. En la época de los gángsters, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra. Oh, tiro. No, hasta Winston Churchill. No digo que Churchill sea un cancer. Hasta ley seca tenían en ese entonces. Tenían de todo. Hasta ley seca que... Sí, cualquier cosa menos ley seca. Por eso. Porque proveían a Estados Unidos, en la época de la ley seca de Estados Unidos, proveían del gin. Pero, claro. Entonces, la industria del gin... Mirá, nos estamos yendo al carajo, pero no importa. Es la idea. La industria del gin se promociona y se desarrolla, se promociona y desarrolla a partir de esa época. Esto es una bebida de invierno, Mario, ¿no? De invierno también puede ser de verano. ¿Puede ser de verano? Si me permite. Es un amigo. Puede ser de verano también. Pero más... Pero, preferentemente, es de invierno. Yo te voy a decir, imagínatelo. Sí. El grado de crema americana. Sí. Bien, bien, bien. La mitad del pot. Con 12 grados. De un cuarto. La mitad de un cuarto. Le echás este licor de dulce de leche. ¿Cuánto? Sí. Este chupito. Este chupito. Un chupito. Ese chupito. Se lo llenás al pot. Lo batís bien. Cuando ves que empieza a salir un poquito de espuma, tomás aire. ¿Te acomodás? Te acomodás el diafragma. Les veo a los chicos de la banda que le está cayendo por acá. La se que tiene. Ya le va a llegar. Le va a llegar, ¿no? Nosotros siempre invitamos. Por supuesto. Bueno, este... Dale un poco. Entonces, en verano podés tomarlo. Y hay un licor que se llama Bill Cream. Que lo trajimos acá. De acuerdo. El año pasado. Que lo trajimos acá el año pasado. Pero que no lo presentamos con helado. Que también es un cañón con helado. ¿Y con una picada así, Mario? No es muy este... Pero igual le vamos a entrar, ¿eh? Y vamos a dar lo mismo. Porque... Mostrame la picada. La persona no tocó hoy, ¿eh? No es una comida... No vamos a mentir una cosa con la otra. Pero luego de la picadita esta... Un postre. Como un postre. No es una comida pípara. Querido amigo, imagínate este licorcito así. Y vos un paquete de vainilla, ¿viste? Como las vagas, ¿eh? Es un paquete de vainilla. Y vos viéndolo los piqui-blindos... O la Pantera Roja. O Merlí. Muy bueno, Merlí. ¿Esto va con vainilla, Mario? Sí, le ponés la vainillita acá. Y te comés la galletita. Y una frase. No sé si... Y una frase. Sí, y ahí... Empiezan Lyskamp, Schopenhauer... Todos. Aristóteles. Todos. Todos. Me encanta, me encanta el happy hour. Poseído por todos. Nietzsche. Todos. Y la lujuria de Nietzsche. Todos. Todo a través de esa galletita. Escuchá, Mario. Una pregunta. ¿Esto se toma de absorbos pequeños? O como uno quiera. Eso depende del tanque de uno. A discreción. Eso ya depende de uno. Sí, sí, sí. Por favor, tomen, tomen. Esto te recuerdo una frase. Ahí decía... Ahí, este, de... A base de, por ejemplo, como la menta, a base de especies... Y a base de especies, perdón, como el anís. Sí. El anís ocho hermanos. Entre los ocho hermanos. Sí, sí, sí. Ahí se llama el anís yami. Todos esos aníses que vienen son todos anisets. En Europa se usa mucho el anisets. O sea, bebida a base de anís. Es medio largo el anís. Bueno, lo mismo que una de las bebidas... De las bebidas a base de anís más famosas en la época de los impresionistas. De Toulouse-Lautrec, de Van Gogh, de Gauguin. Fue el absenta. 60 grados de alcohol. ¡Epa! Sí, a base de qué? De anís. De anís. El absenta. Que acá se tomaba también en Argentina, le llamábamos... Ajenjo. El Ajenjo, el Ajenjo, el Ajenjo. Iban los gauchos, iban los gauchos al boliche del pueblo y le decían... Eh, don Antonio, tráiganme un lorito. Porque era color verde. Ah, un lorito le decían. Sí. Y le agarraban coraje con eso. Sí, y se tomaban dos o tres loritos y después salían con un zoológico. Pero salían en cuero en invierno. Pero ¿sabés qué? Se echaban agua en el pecho con dos grados de oxígeno y no se resfriaban. ¡Echaban agua en el pecho! ¿En serio? Salían, pero salían a caballos. Se echaban agua en el pecho y le daban así. No se resfriaban. Mario, yo te aseguro que una vida como esta... A vos, Charlie, te despierta una frase mínimamente en una vida como esta. A ver una frase. Por favor. Por favor, querido. Que lo decía el general. El general. El general. Con respeto. ¿Eh? Con respeto. Siempre con respeto. El general decía, por ejemplo, mientras tomabas un poco... Un licorcito de esto, decía... No hay ninguna victoria ni virtud en la vida que supere un fracaso en el hogar. ¡No hay verdad! Increíble. ¡Increíble! Excelente. Realmente excelente. ¡Salud! Salud. 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 Gracias por ver el video.